¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y bueno, les doy la bienvenida a un video más aquí de su canal, carnal, es la madriguera, este, bueno, ¿por qué no empecé tan efusivo como en otras ocasiones? Eh, verán, como se acaban de dar, se darán de dar cuenta demasiadas, demasiadas personas, es más, si no es que todos, güey, los que vieron el livestream, obviamente, o por la hora del día, o así, como se pueden haber dado cuenta, no salieron las, las builds, ¿no? Las builds de Minecraft Poked Edition 0.9.0, ok, ¿no salieron? Yo sé que no salieron, carnal, les dio bien live, y pues bueno, bueno, ahorita les doy las noticias de todo este desmadre porque se va a dividir en dos, la primera parte de este video quiero hablar solamente de esto, ¿no? Eh, y es algo que entristece, ¿no? O sea, entristece, pero no debería de ser así. Tal como me dijo un carnal también, leí un comentario hace unas horas, que me dijo que no tenía por qué estar dando explicaciones de lo que pasaba, pero pues al parecer para muchas personas sí tengo que darles explicaciones, ¿no? A pesar de que yo no soy el creador de Minecraft, no soy el dueño de Mojang, no trabajo para Mojang, entonces no debería de dar explicaciones, pero si las doy, carnal, les quiero simplemente decirles, dejarles muy bien claro que simplemente lo hago, porque los considero algo importante. O sea, si me valían madre, créanme que dejaba las cosas tal y como quedaron. Ok, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Tal vez tú no sepas, pero subí un video hace unos días, donde la fecha oficial, yo decía que era el lunes, este lunes, este mismo día que estás viendo el video, bueno, no sé si es el mismo día que estás viendo el video, pero el lunes 14 de abril, se supone que los de Mojang habían dicho que iban a sacar Minecraft, ¿no? Y si no ese día mínimo, un día después. Entonces, bueno, se me ocurrió subir el video, ya saben cómo soy yo, ya saben cómo soy, yo subo las cosas en cuanto salen, yo simplemente soy un portador, yo paso las noticias a tal como las saquen los de Mojang, yo las subo al canal y trato de hacer esto rápido, ¿no? Y lo antes posible que las demás personas, pues para darles a ustedes un buen servicio, se puede decir, ¿no? Para darles buen contenido al canal y que, pues bueno, se convenzan de que soy, pues soy un youtuber, es entregado, se puede decir. Los que ya tienen más tiempo aquí se pueden dar cuenta que sí soy así, o al menos sí quiero ser, o así me considero. Entonces, bueno, la cosa es que no salió, no salieron las builds, muchas personas, güey, se pusieron a reclamarme a mí, güey, o sea, en lugar de que vayan con los de Mojang directamente, o sea, ni siquiera sabes cuál es la página de Mojang, o sea, ponte a pensar eso. ¿Tienes idea, güey, de cuál es el Twitter de los creadores? Cuando sepas esas cosas, güey, pudieras, pudieras, güey, reclamar algo, pero si ni siquiera te tomas la molestia, güey, de abrir tu buscador de Google y ver cuándo puede salir o qué están haciendo los de Mojang, o aprender a hablar inglés, güey, o mínimo copiar lo que está en inglés en un traductor para que tú entiendas los tweets, porque estos carnes, obviamente, todos hablan inglés, todo lo tengo que estar yo traduciendo. Entonces, bueno, carnes, el día que tú hagas eso, podrías llegar a reclamar, podrías, güey, porque realmente si ya sabes hacer todo eso y ya encontraste los tweets, los twitters, las cuentas de Twitter, la página oficial, todo, puedes ir a reclamarles a ellos, güey, no tienes por qué venirme a reclamar a mí. Yo simplemente les digo, doy las noticias, y es algo que me dio enoja, güey, porque yo, ustedes han visto, los que tienen más tiempo aquí, cómo son los de Mojang, ¿no? Siempre están dando largas, güey, siempre, eso es algo muy característico de ellos, alargan y alargan las cosas, güey, la pueden cagar. Pero para qué no estemos pendejos, güey, si aquí vamos a seguir esperando, ¿ok? O sea, no tiene caso que estemos reclamando, porque no por reclamar, Quizás se puedan apresurar, güey, pero como sea, ya no salió, güey, entonces, la cosa es esa, güey, ¿por qué se tienen que venir a desahogar conmigo? Porque yo fui el pendejo que les di la noticia, güey, porque yo soy el primer pendejo que está subiendo las cosas, o qué, es algo que no, no me queda muy claro, güey. Ustedes, hasta en cierta forma, no quiero decirles malagradecidos, güey, porque la verdad, no, ojo, eso no es para todos, simplemente para las personas que están reclamando, güey. Como se pueden dar cuenta en el canal, yo subo cosas, es más, güey, para empezar ni siquiera tendría que subir nada de Minecraft, las aplicaciones, los, pues así, o sea, las aplicaciones no debería subirlas, ¿por qué, güey? Porque mi canal corre riesgo, güey, el canal corre riesgo de que lo, de que les den strikes y que lo cierren, güey, porque no se puede estar subiendo piratería, y es lo que ustedes, güey, están pidiendo, piratería, güey, para empezar no tendría por qué hacer eso, pero yo lo hago porque quiero facilitarles las cosas, güey, de cierta forma quiero hacerles un favor, güey, a cambio de nada, simplemente, o sea, si un like te cuesta mucho, pues que ojete, güey, pero realmente yo no pido nada a cambio, es lo único que pido, like, y que, güey, compartas el canal simplemente, y que compartas el video para que los demás puedan tener las aplicaciones, es lo único que yo pido, güey, les digo, para empezar ni siquiera tendría que estarme preocupando yo en subir piratería, porque pueden cerrar el canal, pero aún así lo estoy haciendo porque les digo, es un favor que les quiero hacer a ustedes, güey, entonces, bueno, no fui yo el único que di esa fecha, güey, varios youtubers nos confundimos, varios que nos dedicamos a esto se confundieron, quizás el que más puedan reconocer es a Droid, Droid también se confundió, también le reclamaron, güey, ya también subió un video, güey, aclarando las cosas, entonces, güey, simplemente es eso, ¿no? Ya no quiero hablar más de esto porque se me va a alargar más el video de lo que debería hacer, entonces, bueno, es solamente eso, carnes, no me estén reclamando a mí, güey, o sea, vayan y desquítense, güey, con los emojis, con los creadores, ellos tienen la última decisión, güey, ellos pueden decir, ¿saben qué sale mañana? y mañana decir que no, ¿y qué, güey? o sea, a ellos les vale verga, ustedes simplemente reclaman a los güeyes que dan las noticias, a ellos no, entonces, güey, si quieren que le echen las pilas a estos güeyes, vayan y reclámenle directamente a ellos, botémense la molestia, güey, o sea, si quieres reclamar, güey, es que realmente no hay nada que reclamar, güey, todavía de que las aplicaciones van a ser gratis, no te están costando nada, ¿por qué reclamas? no entiendo, güey, pero bueno, hay gente con esas ideas, les digo, repito, esto solamente es para las personas que dicen esas cosas, o que están reclamando, pues, yo también entiendo que hay bastante gente, güey, que, gracias a Dios, güey, es la mayoría del canal, que sí entienden, güey, que sí me apoyan, entonces, bueno, carnales, aquí, si ustedes están muy encabronados, güey, que no pueden por esta noticia, güey, verga, se va a acabar el mundo, este, bueno, carnal, si no te gusta cómo hago las cosas yo, eres libre, güey, eres libre de suscribirte al canal e irte con el que sí te aguante, güey, para los carnales que sí me quieren apoyar, que están aquí desde siempre, se los agradezco muchísimo, y bueno, vamos a continuar con el video y les invito a que lo sigan viendo, entonces, bueno, carnales, ahora sí vamos a hablar de lo que se, lo que se vio en el livestream del día de hoy, ¿no?, en la mañana, les voy a hacer un resumen de todo lo que se, lo que se, se puede decir, se concretó, lo que según ellos, oye, dijeron que fue un hecho, porque ya no voy a decir que es un hecho, según ellos, dicen que es un hecho ya, este, lo voy a resumir en unos cuantos puntos, güey, simplemente, miren, como ya sabíamos, debe haber caballos y debe haber huevos de spawn, de monstruos que serán agregados en el futuro, ¿ok?, en el futuro, güey, obviamente, también tienen que aclarar eso, no, o sea, aclararon muchas cosas, aseguraron varias cosas, pero no de la 0.9.0, o sea, no nada más de eso, pues, de 0.9.0 y de versiones futuras, entonces les digo, los caballos y eso, pero, no va a venir en 0.9.0, este, habrá un botón para cambiar también, carnales, la, el modo de juego entre creativo y survival, eso sí va a venir en la 0.9, aún no sabemos si la 9.0, o sea, en la 0.9, sí bien, entonces, bueno, van a, les digo, van a cambiar también el inventario, güey, en la 0.9, también, no sé exactamente en cuál, pero 0.9, punto, no sé qué madres, va a haber un diferente crafteo de cosas, este, lo, lo que dijeron es que, para poder craftear, supongamos, el ejemplo de un pico, güey, tú tienes que tener los materiales para craftar el pico de lo que quieres, si no tienes los materiales, no te va a mostrar el crafteo, algo así va a estar la onda, pero va a cambiar, sí, eso es lo seguro que va a cambiar, las configuraciones también, carnales, para la creación de mundo, este, se refieren a, a que tú puedes elegir entre si quieres estructuras en tu mundo y de qué tamaño quieres tu mundo, esto para las personas que no tienen tantos núcleos como para correr un mundo infinito, ok, eso también va a venir en la 0.9, exactamente en qué versión, no sé, pero va a venir en 0.9, eh, otra cosa que también ya aseguraron es que no va a haber mapas ni coordenadas, al menos por ahora, güey, en un buen rato no va a haber, este, también dicen que el hambre, eh, también ya está en Minecraft, PE, pero no en 0.9, o sea, podría ser en esa, pero, no sé, güey, o sea, realmente no dieron algo en concreto, simplemente aseguraron que va a haber, las camas también ya no van a regenerar toda la vida, ya no va a haber regeneración de vida completa cuando duermas, este, otra cosa que lamentablemente para los de build, y los de build, para los de EOS no va a haber builds, lamentablemente carnales no va a haber builds, para los de EOS se van a tener que esperar a que salgan las versiones estables, para Android ya saben que sí, este, la música carnales es algo que también podrían estar preguntándose si va a haber música en Minecraft, sí va a haber, pero en la, hasta que salga la versión beta, hoy estamos en alfas, en la beta que va a ser la 1.0.0, ahí va a haber música, este, también va a haber soporte de controles, mouse y teclado, pero por ahora no, o sea, que se refieren con eso, para que tú puedas jugar con un mouse, o más bien con un control, sí, o sea, para que tú puedas de cierta forma agilizar tu, obviamente esto va a ser para dispositivos muy barrios, wey, pero sí va a haber, entonces, el objetivo también de Minecraft, va a poder ser idéntico al de PC, ok, o sea, la razón, como les puedo decir, va a haber mods como en PC, pues, wey, este, va a estar como que ya más asimilada, wey, asemejada a lo que es, a lo que es, este, ¿cómo se dice? PC, ¿no? Va a estar asimilada a lo que es PC, pero va a tener muchas cosas exclusivas de Pocket Edition, son cosas que han estado diciendo, wey, este, los climas también, wey, o sea, como puede ser la lluvia, la nieve, van a estar a partir de la 1.0 en adelante, ok, la 1.0 en adelante, la versión ya estable, ¿no? La beta. Eso va a estar desde, desde ahí. Lo, también, ¿qué otra cosa podría ser? Eh, pero creo que ya, wey, o sea, realmente no recuerdo bien, de hecho, aquí los tengo apuntados, déjenme los abro, los skins, ah, skins, wey, también los skins, van a estar ya los skins, pero a partir de la 1.0, ok, también va a haber redstone, va a haber, este, no sé, encantamientos creo que no va a haber, wey, todavía, la noche también, eh, o sea, más bien, ¿cómo explicarles esto, wey, la noche en creativo? Eh, bueno, no sé, pero dijeron, es que, wey, ya saben que no se pinche bilingüe, yo no, yo se los paso como yo les entiendo, wey, este, los biomas también, ya saben que biomas de hongos van a estar en la 0.9.0, y pues nada, carnes, creo que eso es lo más relevante, obviamente han de haber dicho más cosas, pero es lo más relevante. Eh, otra cosa que también les puede interesar, es que va a haber un video el día de mañana, según ellos, wey, según ellos, no según yo, según ellos, van a subir un video, no va a ser live stream, no, va a ser un video, donde van a subir la 0.9, o sea, jugando la 0.9, ellos, wey, ellos, nosotros no, ok, nosotros también vamos a tener las builds, lamentablemente, ojo, eso también lo dijeron ellos, la, van a retrasar la fecha, hasta pasado mayo, wey, ok, o sea, a principios de junio, en mediados de junio, cuando se les hinche estos vatos, van a subir las builds, ok, lamentablemente, wey, lamentablemente, así es la vida, wey, pero les digo, wey, yo no, yo no tengo, de esta forma, control sobre esto, no, o sea, yo no tengo control sobre estas cosas, ustedes tienen que entender eso, y écheme la mano, espero que me entiendan, ya saben que cualquier cosa aquí va a estar, y bueno, aprovecharemos para seguir subiendo más mods, tengo bastantes mods de 0.8.1, que no iba a subir, porque según yo ya iba a salir, pero bueno, entonces tenemos bastante material, carnes, este, espero que me entiendan en serio, y que, bueno, no lo tomen a mal los carnes, posiblemente lo tomaron a mal algunos, pero no, eso simplemente es para esas personas, los quiero hacer entrar en razón, wey, tampoco quiero hacerlos enojar ni nada, ni empezar una confrontación, simplemente quiero explicar las cosas, entonces, ya será muy de ellos, si entienden o no, carnes, ahora sí que si no es por el momento, yo me despido, muchísimas gracias por haber estado aquí, ya sabes, deja tu like si te gustó, y si tú eres nuevo, suscríbete a este bonito canal, y ayúdame compartiéndolo, nos estamos diciendo apoya mis series también, que es muy importante, cualquier cosa aquí de Minecraft va a estar antes que en ningún otro lado, cuídate mucho, y gracias por tu tiempo, muy buena vibra, bye. Chau.